Hola chicos, hoy les voy a mostrar como poner voces lo que es no en youtube Primero, eligen la voz que quieran, igual yo para la voz mía uso la de Jorge porque me gusta mucho, miren Por ejemplo, después lo hacen hablar Hola XD Ahora lo guardan Y para la voz de Foxy siempre uso a Diego Hola Primtrapo Eliminemos esto porque esto es del video anterior Bueno, siguiendo con el... Ah no, 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 no pasa nada Bueno, siguiendo con el... Ok, no... En las animaciones yo las tengo que recortar Cuando termino el video las recorto Pero les voy a mostrar otra cosa más que quiero que sepan ¿Qué puedo hacer? No soy yo para que no tengo las imágenes de Nightmare Spring Acabé en pantalla a ver Que pelo duro que soy Si le muestro Algo que estuve grabando Que ahora lo voy a subir Tú, porque me acuerdo de olvido que grabé Este de acá Lo quiero listar Le voy a sacar el fondo Troma Key Ah no, pero para sacarle el fondo Troma Key Lo tengo que hacer yo Así que lo grabé al pedo Si, soy un pelotudo Bueno, este video no importa Bueno, voy a mostrarles otra cosa Vamos a elegir un fondo Personalmente Elegiré Este Que está con un bosque No Acá en capa Tenemos que ir a medios Y apretamos algo Que esté en pantalla verde Si no quieren la pantalla verde Y no les gusta Apretan acá Y activan Uy, que pelotudo que soy la otra Ah no, no tengo que apretar Y hay veces que se preguntan Que como hago para Que gire y todo eso Así O sea Que hago que gire y todo eso Porque una vez un video de hace un mes Que probablemente Nadie lo vio De los que De los más nuevos Nadie habrá visto ese video de hace un mes Si quieren vayan y pásenlo Si quieren vayan y pásenlo A ver Es de Bonnie y yo Nadie me preguntó sobre Sobre que le gusta chica Y yo le dije que no sé nada Usé esta Hice La lluvia de Springs Bouty Ok, no O de Neymoros Porn drops Ok Y bueno Después van a audio Acá tengo el dolor A mí este Miran esto Vieron de eso Las puse las dos a la vez Pero Pero así no se hacen Les voy a hacer otro ejemplo De mi Papu Yo 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 Y acá vamos a poner un churrasco Imaginan yo saludando un churrasco Ahora acá quitamos en exportar Y esperamos hasta que se nos exporte Y ya está Bueno yo como todos estos trabajos Ya los trabé y todo Los voy a eliminar aquí Desde acá para que nos vean No, no Esta chica se roba cuatro churrascos Son como ocho cientos No voy a mostrar como los Como los eliminé